El siguiente programa está de productor independiente, todo lo cual se hace adelante, no está responsabilidad de Bones TV. Si tienes mucha, te voy a mirar esta aquí, tengo el sentimiento de algo que está su mayor. En cada uno de vosotros, hay una llamada que está con nosotros en este programa. En este programa, el programa de la fe de Jesús. Una llamada que sabemos que estamos muy contentos. Pero la reacción que tenemos, hay muchísimas reacciones, una llamada, entonces, una cosa que estamos muy contentos con esto, es que nos llamamos para hacer una pequeña oración de cada oración. Esta vez es la primera cosa que nos va a citar, nos va a exclamar al Señor, para todas las personas que tienen una petición de oración, de cada oración, de 20 días aquí nos va a desafiar a Dios, que nos va a ir a responder, pegue a Dios, y va a cada una petición de oración con nosotros, a tirar de cada oración. Esta vez es la tarde, nos vamos a dar la cabeza, nos vamos a pedir mérito con nosotros, esta vez es la tarde, para que nos va a ir a ir junto con nosotros, de una palabra de oración. Nos traeza. Eterno Dios, Tata Todopoderoso, Señor, nos está sumamente agradecido, con nos de oportunidad más de mirar un día más de vida, Señor. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos tiene, de venir adelante al trono de gracia. Nos está pedido, Señor, a la tarde, para limpiar, Señor, para purificar, Señor, de cualquier iniquidad, de cualquier maldad, Señor, para que nos dejen, Sánchez, para que nos dejen, de cualquier oración, para que nos dejen, Tata Santo, amén. Quanto, petición de oración, tiene que estar aquí. Voy a conocer cada corazón. Voy a saber, Señor, de cada dolor, cada problema. Voy a saber de cada situación, Señor, cada persona que pone en nombre, y va a papel que está pasando. Dengé. Abos, Señor, avisa, pide y lo bojana, para avisar, bate y porta, no los aguardos, abri, pago. Y el Señor, ese es el que nos está haciendo, Señor. Nanta pidiendo, y nanta beza, tabate. Señor, que hablo, suple la necesidad, según y conforme, vos santa voluntad, o Dios. Para sombra, o Tata Santo, abos aquí, con el mío, para nos cada uno. Nos está amado, dame, Señor, para el programa aquí, nos está pidiendo también, Señor, para que un que producen con el Espíritu Santo, con cada palabra, con el Papa, Señor, para venir directamente fuera de tu trono, y así, Señor, nos corraza, por alimentar con la palabra. Bendiciones a cada oyente, que te escucha, bendiciones a cada televidente, también, que está mirando en este momento, aquí, y acompañarnos cada uno, Señor. Está en nuestra oración, y en nuestro pedimiento. No pasó nada digno de nosotros, o Dios, pero nuestra pediatura, y favor en aquí. Tiene el precioso, bonito nombre de nuestro Rey, Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que, gracias a mí, para la oración de tarde, y a la tarde, mi hermano, que vuelve acordado, otro día, 528-0768, en un teléfono, que viene con nuestra paz, toma, y petición de oración, que ya no tiene la oración, y así, y mientras tanto, cuando nos tiene el programa, nos está rezando, y rezando para el Señor, por la obra, en cada uno de nuestra vida. Ok, a la tarde, me tengo que ver, es un momento importante, para meterse un recordatorio, un resumen, de lo que nos está estudiando, entonces, a la tarde, me voy a avisar, que es un momento importante, para tener en la mente, el mensaje que nos está estudiando, aquí, está el último mensaje, para el mundo de la oscuridad, que vemos, está mirando la oscuridad, que nos está dando el mundo, entonces, aquí está el mensaje, que Dios también manda, está el último día, aquí, para seguir, por ayuda, sacarnos, por demandar enemigos, y protegernos, para ahora, con el tiempo, va a ir más peor, nos podemos proteger, ¿verdad Mary? Amén. Ok, a la tarde, me pide Mary, que por ejemplo, me fue de buque de revelación, para nosotros hacemos un resumen, en la revelación, en la revelación, en el versículo 6, en el versículo 6, solo, me voy a decir, para nosotros hacer un resumen, un poquito, nos lo va a ir acá, y estudiar, cuando se comienza con él, ¿ya bien? Revelación, en el versículo 6, te avisa, y mi amiro, un otro ángel, tabula, me y me y di cielo, quien estaba, de tu evangelio eterno, para predicar, en el versículo 6, la vida de la tierra, en la tu nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Ok, ve, que te pensamos, que, ahora mismo, un ángel, tabula, me y di cielo, entonces, un día más, me quiero recordar, que, ahora mismo, me y di cielo, está simbolizado mundialmente, y, ángel, que me y di cielo, no, 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 está despertando, el mundo, universalmente, está, el mundo, completo, está, y recibir, el mensaje, de promedio, ok, entonces, esto significa, que no, solamente, importante, que, también, el palabra, que dice, evangelio eterno, que significa, bon, nobo, guay, el mensaje, que el mensajero, no, está predicando, el mundo, está, un buen, nobo, algo, guay, de, con, ver, que dice, que es un buen, nobo, guay, es importante, para que nos, comprender, que, de nuevo, nuestra, nuestra, criatura, no, de Dios, Dios, para mí, de, el mensaje, aquí, que, saca, nos, fuera, de, la condición, de criatura, y, para que nos, de Dios, amén, es importante, para que nos, compreendamos, que es un, buen, nobo, para que nos, compreendamos, también, que, criatura, no, puede ser, solo, es, que, haya, oportunidad, para, virar, Dios, y, Dios, sin, alcanzar, ser, importante, es, importante, ok, voy a pedir, a mi, a mi, si, a mi, a mi, voy a ir, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, voy a predicar, en toda la nación, tribu, lengua y pueblo, no, pensaba ahora, esta, 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 significa, universalmente, y, esta, mundialmente, pero, el mensaje, más, también, esta, 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 tribu, lengua y pueblo, que, me, di, esto, solamente, importante, a la tarde, para, que, compreender, va a mirar, que, y el avisa en la voz alta teme Dios y dune gloria para sombra y hora de su vicio allegra y adorá el sunco a trashelu y terra y la man y fuente de agua vamos a entender que el mensajero está predicando el mensaje de tres partes la primera parte el avisa teme Dios y dune gloria está mostrando que el mensajero está llamando romp mundo para el mensajero querer querer con Jesús a Dios de como el enemigo ganando con Jesús es un profeta entonces si puedo ganar con Jesús es un profeta entonces mira hay un problema con Jesús entonces el mensajero puede ser el suicio llegado entonces el mensajero está también no estamos buscando un enem pero el mensajero es el juicio para su hijo entonces significa con el enemigo que hubo Mary Danny y el hombre ahí que van a Jesús cada caso del juicio entonces es importante que hubo comprender con eso mi hermano entonces mi hermano que hubo acorda que nos ha mostrado evidencia en la Biblia con Jesús de Dios evidencia a pesar que la Biblia muestra evidencia con Jesús de Dios tiene generación para medir en la iglesia con Jesús de un profeta pero ¿qué pensamos con Biblia? ¿qué es la Biblia? pero esto es para escribir entonces esto es para escribir con Jesús está Dios entonces pensé el ángel está pasando es que se saca de la oscuridad del mundo donde la oscuridad del mundo está ahora quiere que Jesús de un profeta y pensé el ángel es que se saca de la oscuridad del mundo está una mentira del enemigo es la Biblia que es mentira si no viene que Jesús de un profeta está en la iglesia cana casa para casa diciendo que Jesús es un profeta ¿qué pensamos que el enemigo es que Dios está atrás para ganar alma el enemigo también está atrás para ganar alma pero el alma no está ganando está para destrucción entonces está está sin que Jesús es un profeta y pronto lo vomita ahora que nos va a ir durante el juicio no está Jesús como Dios después cuando el ángel se desperta el mundo que Jesús está Dios el ángel se desperta y ahora que su juicio llega y si más pasa ya viene nuestra comisión trata de parte del juicio entonces es muy importante que vamos para comprender que el ángel está visto que todo el mundo aparece durante el juicio de Dios en el cielo ¿verdad? todo el mundo no importa la religión no importa el pastor entonces tú aparecer durante el juicio de Dios en el cielo pero una cosa muy importante que nos explica aquí en el ángel para comprender el tema del juicio bueno vamos me estar comprender el santuario ¿de cómo? el santuario terrenal está en sombra de eso donde en el cielo entonces ¿qué vamos a comprender? que en el santuario terrenal un día para ahí es un sacerdote de tabla de bien un día de expiación un día de juicio nuestra mía Yom Kipur entonces vamos a comprender el santuario para comprender el juicio y dentro de Daniel 8 versículo 14 ve después de 2003 el santuario está en el purificado y está en el santuario del cielo y ahora dice el juicio investigador y ahora voy a contar conforme la profecía de Daniel voy a reparar con el juicio comenzando en el 18 44 con el amigo que se puede hacer un balón de cielo importante pero una cosa solamente importante para comprender la libertad que el juicio tiene código de ley entonces si no se trata el código de ley de salud ahora alguien me como me puedo que la ley de salud está el código de Dios en el cielo me pensaba que la ley de salud no solamente está el código de Dios en el cielo actualmente pero también es el código de Dios que está en el lugar de la que es el santuario terrenal de como pasó dentro del arco de alianza tiene tres cosas importantes ahora estamos en el expiación ahora somos dos también expiación ¿verdad? dentro del arco de alianza tiene 10 mandamientos que está en el código de Dios en el y tempe entonces el espiáneo que hace contra el des mandamiento está el espiáneo en el abismo pasa un día de expiación pone el espiáneo delante Dios ¿no? pensaba que el estudio de santuario está clara la persona para la persona comprender el plan de salvación ¿de cómo? todos el plan de salvación tanto el plan prometo Cristo y el plan después de Jesús todos tienen que santuario entonces es importante que el arco de alianza no solamente tiene 10 mandamientos pero tiene el mandamiento entonces me sabe que el mandamiento simboliza la ley de salud pero voy a comprender algo muy importante tarde emana un vez que me te pese a representar o sea emana no te le vas estar libres con Jesús ve mire emana está representando Génesis 1 29 ¿lo de mire? pero empezamos en mira con plan de salud vamos am 22 2 s po 2 La carne sí pero limpia, nada que es impuro, entendemos que Juan es la revelación de Juan. Hay dos libros aquí, el libro de Daniel y el libro de la revelación que se estudia. Juan tiene la oportunidad de verlo. Y en el libro de Jesucristo de Jesucristo, Versículo 18. La relación es Jesucristo. En la revolución de Juan hay una oportunidad de verlo en el templo de Dios, en el santuario. El arco de alianza, la tierra es el arco de alianza, y el arco de alianza es el arco de alianza. Y también el arco de alianza. La tierra tiene diez mandamientos y el barrio de Aaron. es importante ¿cuál es tu avisa Mary? escucha bueno si, ¿qué avisa? ok, juicio, ok Juan Tamira es juicio en Isla de Patmos ¿qué comas? adunan nabo sirvidonan e profetanan nangrecompensa ahora Kiko, es sirvidon de Dios, está nangrecompensa es huicio, ¿qué comas? y no es santo nang y no es nang que te teme buen nombre tanto es chiquito nang como es grande nang gloria a Dios, guarda, es huicio de Dios es persona en cabida, yo de Dios lo tiene victoria amén ¿qué comas? y para destruir es nang cuida destruir etera ok, sigue y el temple de Dios escucha Juan ahora vamos a decirnos que Juan hay oportunidad de mirar en el temple de Dios en el santuario que está haciendo ahí y el templo de Dios y el templo de Dios que está haciendo ahí ahora vamos a decirnos con mis cosas en el santuario terrenal que tiene el arco de alianza con el diez mandamientos con el mana y el bar de Arón mis cosas en el cielo tiene el arco de alianza con el diez mandamientos con el mana y el bar de Arón y con el diez mandamientos está el código de juicio tanto para el santuario terrenal y para el santuario celestial el mana está representando aquí la ley de salud para el pueblo de Dios en el santuario terrenal y también en el juicio de Dios en el cielo actual entonces el bar de Arón está representando el evangelio está con el Dios está en el cielo actual pensé ahí está diciendo que no puede doblar porque es un barrio es importante mi hermano una hora de tarde lo que me quiero saludar con Dios en su misericordia está tomando lugar en el cielo del juicio pero el juicio que Dios está haciendo ahora que actualmente tiene el código de ley y uno tiene el código de ley que está tomando lugar ahora que en el cielo está aquí es la ley de salud entonces esto es importante para nosotros comprender porque pensamos que es la ley de salud es el código de ley de Dios en el cielo en el principio Dios dio a donar a Adam y Eva y la alimentación original entonces esto es también mostrarlo como tenemos nuestros cadáveres Dios nos permitió como el abril Dios nos permitió como el barco pero Dios nos permitió como el abril como el abril lo que vamos a ver lo que vamos a ver en el libro de Génesis 1 versículo 22 Génesis 1 versículo 22 me quiero comprender que alimentación lo que vamos a comer es parte del evangelio también siempre lo que quiero al final que te avisa Génesis 1 versículo 29 te avisa Anto Dios avisa mira mía de una voz tu mata cuta dunas y mía arriba superficie de gente hertera y tu palo cuta fruta cuta dunas y mía ese lo está comiendo para vos gloria a Dios Amén que en principio es alimento original para Adam y Eva y también antes deluvianos era el primer que Dios destruía el mundo como no iba a predicar no también comer frutas y verduras y no comer la carne no comer el cadáver es alimento original pero tengo que hablar pero es una parte de mi y en un día nuestra iglesia es una parte de salud esa iglesia de Dios es una parte de salud Amén entonces quiero entender que en principio Dios dio a Adam y Eva y antes deluvianos es una alimentación original es una fruta y verdura importante Romano lo que pasa antes deluvianos lo que pasa es un problema con el agua y el amicubo no comer cabrito no comer no comer lo que pasa lo que pasa es un problema para comprender lo que pasa lo que pasa es un problema lo que pasa es el libro de Génesis 6 5 y 7 que dice Génesis 6 5 y ahora el Señor mira con la maldad de gente estaba tan grande de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra con la maldad de la tierra 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 me dice una pregunta me dice de la tierra de la tierra me dice me dice bellos me dice una persona me dice antes deluvianos de la tierra de la tierra me dice me dice mi dice me dice no ha hecho que de la tierra me dice mi dice ni de la tierra Sodoma y Gomorra De un tiempo de Sodoma y Gomorra No? Es persona que era de un único ángel Si De un tiempo de Sodoma y Gomorra Avelanta Viene ahora que en el mundo aquí Lo que Dios A castigar De un tiempo de Sodoma y Gomorra No? Es tempe Hombre con hombre, mujer con mujer Avelanta No tengo nada para ser de ley No hay ley legislativa Ahora, el papá El otro se leque de un hombre Para el hombre En la cránsula y a las otras Mi hermano, me quiero comprender Que Dios Su misericordia está grande Amén Me quiero saludar, mi hermano Que Dios está un Dios de paciencia Amén Pero apesar que Dios Su misericordia está grande Su misericordia está grande Y Dios está un Dios de gracia Tanto el tránsula Dios Su misericordia y gracia del pecado Y pronto Miren, estoy señalando Comprendiendo que no Que hay gente Habida Més cosas Del tiempo de Noé Más Dazzo Tengo un camino Més cosas que Dios Destruí Antes de lo ver No? Es decir que Dios Lo va a destruir El mundo aquí Para mí De candela Vamos, yo voy a comprender Que Dios Atrecer el mensaje Aquí Para ser Por Ponernos Pensar Más Llego Con lo que El cobiado Que para nos Pensar Més que yo Comprender Estar Que Dios Que Para mí Que yo Pensar Rive Nuestra Salva Amén Més que yo Comprender Que Més Sán También Que Es Nilo De Mundo Esta Tampa Es Es Tengo Esta Es Costa Y Es 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 Y ¿Sabes lo que queréis hablar? Conocer el fin Final de la historia del mundo Dios está haciendo su último costal En el santuario celestial Poniendo el costal claro Para así no ir Y quitar el pan de abogado Y pitar el pan de hueso Entonces mi pregunta está ¿Vos está mirando Es señal en el fin de tiempo? ¿Vos está comprando Que de verdad En el final de la historia del mundo Aquí Con apesar Que no estoy pintando Con los costalos No voy a ir derecha Yo voy a pitar A tarde Con nada No voy a ir derecha más ¿Vad? Alguna vez me viene a llamar Me negativo ¿Sabes lo que? Me está negativo ¿Vos está mirando Ni pastor Linda dice algo Además ¿Vos está mirando Lo que bebe ¿Vos está mirando? ¿Vos está mirando? ¿Vos está mirando Lleva a preparar O sea Mueve a preparar El tiempo También Amén. Amén. Y que tu intención de pensamiento de su corazón está continuamente maldado. Amén. 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 no te cambia, 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 entonces es una manera para Dios, por escapar del mundo que te cambia, no 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 te cambia, entonces Dios no te permitirá, no te cambia, no te cambia, no te cambia, una guerra espiritual, entre Jesús y Satanás, entonces el amigo dice que no te cambia, eso es una guerra de amor al perdón, pero veis que decimos que antes de lo viguano, no te cambia el pensamiento malo, ¿qué tenemos más? 6. Y te wanderás con la traje de arriba a la tierra, entonces vos pensabas que te wanderás con el Señor y mira esta situación del mundo aquí, te wanderás con el Señor, ¿qué tenemos? Y estaba tan triste en su corazón. Por lo tanto, vos imaginaba hoy tarde, den a vos su dolencia, den a vos su costan, vota reza en un Dios que está triste. No, vos comprende, a vos tardes, que vos estás rogando a Dios, para vos pade un solucion, tirando vos petición de rochón, den el cancan aquí, pero el Dios que no está reza en aquí, va, está triste. Es actitud de gente. Vá, vos comprende, a vos tardes, que Dios está triste. Para vos, a gente está pensando en maldad, para vos, a gente no que cambia, un ser que Dios a crea, no, den perfección, a dar no Eva, a cambia, a virar poco costo, no que tiene de Dios. Vá, ahora aquí, no, vota reza en un talk show, en la calle de radio. Aló, vos tardes, Dios, no, 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 Dios no, acá Dios se fue. Así no se puede decir ahí. No, 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 ahora aquí no vengo entre Dios, la calle de Dios se fue. Pero mira, pasó la gente, no que tiene nada más de Dios. Va, ahora aquí, me está pasando en Facebook, está pasando algo, está bien, no, 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 me traigo a mí, me traigo a mí, me traigo a mí. Si está, ¿qué te va a decir? Entonces, salvo, eso no pasa nada. No, 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 pero no entiendo mi mente de cualquier política pero Román me está mirando cosas, no te sentí por Cristo Dios está en mi esposa mira, no te dientes Román no hay ley para ti alguno te va a piscar, alguno te va a quedar acá Román, Dios está triste ayúdan de Dios, te sentí mi esposa con Dios si tú caminas como un hombre que murió en Dios no puedes soportar la justicia más mira cuántas horas uno y tú te va a quedar acá, no te va a quedar acá ¿dónde te va a quedar acá? no te va a quedar acá, no te va a quedar acá me diré el Espíritu tú no te va a quedar acá lo que no me vende no no cuestionamos si no me vende no te va a quedar tu cosa, un hombre que murió en Dios te va a quedar tu cosa no te va a quedar, mi hermano el verbo te dice a nosotros que Dios te va a quedar Cristo en nuestro corazón ¿qué que más, Mary? el Señor avisa, lo me destruí gente como mi crea fue de la superficie de tierra esta duele, el verbo te dice a nosotros que el Señor avisa que esta va a destruir gente fue de la superficie de tierra de la superficie de tierra, no quiere entender nada más de Dios su creador, creer, ahora es que sigue el mismo entonces está para la pieza, ahora vas a conectar Dios es creyente ¿de verdad? ahora es creyente de Dios, está por la cuenta de Dios está por la cuenta de Dios, su palabra Dios, no te va a soportar la pieza Dios, no te va a soportar el mundo que vi más ¿qué que más, Mary? tanto gente como bestia tanto, no solamente gente, Dios te va a destruir Dios te va a destruir gente y también bestia en mi madre todo por Dios te creyente es Dios que nos visita amor es un Dios que te cambia la rabia es Dios que nos visita amor es un Dios que te ejerce juicio Dios, Dios, Dios y Dios Dios y Dios está por la fuerza es un candelado devastador mi hermano, ¿ves sabés que Abraham? Abraham es la gente él va a soportar el mal ¿ves sabés que él mira? él miró de una manera fuerte ¿ves lo que dice? no habitaré mi que avisamos que vuestro nombre de Dios te voy a visitar alguien te dice que es negativo pero me está super acabo para mañana con visa, me no avisa y mi sangre vos sangre no te voy a caer para mí pero si no toma y cura te voy a visitar que cosas no te voy a cambiar más apesar que si se no te voy a ocupar vos ames si no te voy a ocupar, sigo a traer si no te voy a casa a casa pero si no te voy a visitar te voy a caer que comas Mary y tú lo que te lastra y para no de caer para sombra te duerme como me atraja te duerme Dios te duerme Dios te duerme Dios te duerme Dios te acabo de cosas pero como es la ley de salud que es la ley de salud que es la vida de nosotros que Dios adonó a Adam y Eva todo lo que es la fruta y la verdura ¿para qué? para alimentación Dios adonó a antes de la vida todo lo que es la fruta y la verdura ¿verdad? pero para mí que Dios destruí el mundo a mí me dilúe de agua Dios te hace un move para mí que vos comprender la ley que Dios permite nos comienza a comer tú eres bien ¿verdad? vamos a que te dice en el buque de Génesis 7 versículos 1 y 2 después señora Bisa Noé si promete que la destruí antes de aluviar no promete que no ve al diente de en el arca Dios te dice no ve un move ¿qué Dios te dice no ve? ¿qué? va y de en el arca abo y tú eres bien de boca si para sombra hasta abo so mi amira justo mi delante y de en el tiempo aquí de tú eres bien limpio vamos a hacer 7 par ¿verdad? 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 Dios te dice no ve que tú eres bien limpio ¿verdad? 7 par 7 par ¿verdad? 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 7 hombres 7 muñe 9 9 10 y ve que te dice no es cabrito de la gente es chubato con un cabrito chate chubato chate cabrito ¿qué comas Dios a dice no ve? a dice no ve macho y muy y 10 bestias no te limpio dos no te limpio dos macho y muy un par te mendi porco me dice 30 un porco omo un porco muy cabrito de la gente es chate chubato entre chate muñe para nos comprender que Dios está preparando antes de desviar no ve después de que destrucción para así permitir gente comienza a comer bien limpio pensé Dios a comienza a preparar no ve para no ve inca chico 7 par de bestia limpia de arca y un par de bestia impura dos dios 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 Todo lo que está puro, todo lo que está vegetariano, va a destruir. Entonces, ahora Dios, de su misericordia, va a dar Moisés. No, entonces, va a dar Moisés. Él ha estructurado en Moisés la ley de salud, pero no la ley de salud, en la ley de salud. Él ha permitido que el pueblo, el pueblo y el pueblo, para comer todo lo que está puro. No es puro, sino limpio. Entonces, ¿cómo? Para sobre todo el cielo, es malo representar la ley de salud. Esto significa que si vos comies cosas, con nosotros conformes a Dios su voluntad, vos pides en la balanza de cielo y vos pides en falas. Por eso, no le pides algo, pero tienes que tenerla, venga, gilició, venga, venga. Hay gente que no es religiosa, no es cristiana. El cristiano no es lo que Dios dice. El religioso no es lo que ellos viden. Hay gente que ver. Hay gente que ver, y no hay gente que ver ganas de comer. No hay gente que ver, y no hay gente que ver, no hay gente como un niño que teators. Hay gente que ver y no hay gente. visando a gente gratis y comer todo lo que Dios te crea es bueno para comer y ahora que el enemigo te papelas, mira, me traigo bien que no, y el poder de cielo, de salvo, si uno tiene como una cosa impura y ahora pisa de una balanza de cielo y te infaio. Un día tarde nos vemos con el tema del día viernes con Dios que nos proteja, nos saludos. Luego nos vamos a escribir y esto nos dice con nos por cuidar, nos saludos. En el libro de 1 Coríntios 10, versículo 31, nos sobran net, net, meia hora para nos acabar el estudio. Y agradecer a Mary por su participación. Con nos por cuidar, nos saludos. 1 Coríntios 10, versículo 31, bien. Así no ento, ser que vosotros comemos o beber, o que vosotros haces, haces turpa y gloria de Dios. Waj, entonces lo hijau США Sofía es que vas a tense a lascias. bre gwałуда, lo que vosotros comemos o beber, haces turpa y gloria de Dios. Es decirte que vas a comprendre que ahora bebes los háces turpa y gloria de Dios. Quienesline meal vas a tener mucho dios que van a glorificar a Dios, porque mientras tanto vas a comer voy a tener que glorificar a Dios, mientras tanto vas al bebé voy a tener que glorificar a Dios. Si vas a comer cosas impuras, vas a comer cosas impuras, no vas a glorificar a Dios. ¿Qué comas? ¿Como no vas a comer al bebé para la gloria de Dios? Ok, es importante. ¿Ves lo que pensamos? Que Jesús dice que Él no ha venido para cambiar la ley y la profeta. ¿De verdad? Jesús dice que Él está en el lugar santísimo. Él está en el profeta Moisés que dice que Él es en el Levítico Jesús. Jesús dice que Él no ha venido para cambiar la ley ni el profeta. Él no ha venido para cambiar la ley. ¿Vas a decir que Jesús no come impuro? ¿Vas a decir como? ¿Vas a decir como? Él no tiene que impuros. ¿Vas a decir como con el Señor, Él es en el Espíritu Jesús? Él no ha venido para cambiar la ley sin importar la ley. ¿Vas a decir como? que Abraham a tener relación con Agar había Ismén ¿Verdad Dios? ¿Verdad Dios me está multiplicando su deseo de la nación? A pesar de que yo voy a contar con Ismén me está multiplicando también pero dijo con Abraham que fuera de vosotros es mi que había una nación grande es Isaac pero Dios tiene su misericordia y dijo Ismén ¿Verdad Dios me está multiplicando? fue yo que estaba y me está multiplicando una nación grande en la Biblia ¿Verdad Dios no te come cosas impuras? ¿Verdad Dios tampoco te come cosas impuras? pero ¿Ahora religiosa no te sacó? ¿Gracias come cosas? ¿Ahora religiosa no te sacó? ¿Dios quería la bomba comer? ¿Qué compas? ¿Sobre Dios que Dios nos coge para representar como pueblo? ¿T decimal? ¿Ahora te sacó? ¿Verdad Dios? ¿Ahora religiosa no tehalbon tales? Absolutamente me come Se me come cosas impuras y cosas profanas De como Para representar el pueblo de Dios Si botan un hombre como es de Dios Para representar Dios Vamos a comer de Dios ¿Qué comas? Vamos ver Vamos ahora para nos mirar Como Moisés escribi Elei de segunda mano Lei de salud Segunda mano Segunda mano Perdón Dios Está pidiendo su ayuda actual Ahora que Para nos ver Genesis 1.9 ¿Vos sabéis cómo? La mayoría de las bestias Con nuestra comida es tan mal Entonces el profeta de Dios Avisa a nosotros Que comemos de carne Tanto que no son tuberculosos En América No hay nada más profundo ¿Sabes? Pero lo importante es comprender Es que es importante Es importante Entonces Dios quiere Para su vida No hay nada más profundo Si es un hombre de nueve Porque la mayoría de las bestias Están malos No hay nada más profundo No hay nada más profundo No hay nada más profundo Como Moisés Es que es lo que le dice Para su vida No hay nada más profundo 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 Es que es impuro No hay nada más profundo No hay nada más profundo Y porco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En la vida Es que es un hombre Divido Es que es completamente Resplendido Y no hay nada más profundo Es que es impuro Para nosotros No hay nada más profundo Nosotros no podemos comer No hay carne No hay nada más profundo No hay nada más profundo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada más profundo Es que no vamos comer Todo lo que hay en agua Todo lo que hay en la cama Es que no hay agua De la mano O de el río Lo vamos comer Pero todo lo que hay en la mano O de el río Que no hay agua En la cama Entre todo lo que está mueva En agua Y entre todo lo que está Es que hay agua Eso es una cosa Abominable para nosotros No hay nada más para vosotros, vosotros no más comemos de carne y no cadaver vosotros aborrecemos. Todo lo que hay de agua que no hay ralas en la escama está abominable para vosotros. Lo que yo bebo de mi salud está, lo que yo tengo agua que no hay escama y el vino está impuro. Quiero que vosotros comprender que el carcón está impuro. El carcón y el carcón tiene un gran trabajo. El carcón no se usó porco desde el principio para limpiar la tierra. Por eso la mayoría de los carcón no se usó porco. El carcón no se usó porco para limpiar la tierra. El carcón no se usó porco para limpiar la tierra. Y el carcón no se usó porco y que el carcón no se usó porco para limpiar la tierra. en ese momento, esta la cara, esta la tierra, esta limpieza él no me llama deja que no me llama tiene mucho tiempo que no comer porco ah entonces la carne tiene que estar con el객 y la carne se limpia y la carne se limpia y el carne se limpia y está todo fuera de la carne entonces la carne se va a morir así no se va a morir no me llami ¡Ah! ¡Come! Dios no comienza a comer. Ahora el tema del comimiento también. Como está abierto un tic. Pero me quiero saber algo. Esto es serio. ¿Sabes cómo? El salvación está en la balanza de Jebo. Probablemente, me lo sabo. Invita a mí que con fuerza de Jebo. Rápido como una cosa impura, no podría andar. Religioso no lo sabo. Gratidio como una cosa. Lo que Dios te crea es bueno para comer. Escuchame y bueno. El diablo está seguro. El diablo que apenas va a perder. Y ahora llega el tiempo para no ser el diablo. ¡Stop! ¿Qué comas? Vamos a escribir. Además, esa que nos vamos a hacer aborrecer entra y para. Nada es abominable. No más comemos. No. Águila, falque, quebrador de hueso. Y falque, preto. Guaraguara, y todo suerte de falque. Y todo suerte de rafo. Abastruz. Ah, para entender. Abastruz. Impuro. Para allá hay un lugar de abastruz. Entra y comemos abastruz. ¿Qué no va? Por eso está bien. Comemos abastruz. ¿De cómo? No conoces la palabra de Dios. Amén. Mira, no hay que saber algo. Nunca, un hombre que murió de Dios, está comiendo cosas impuras. Amén. ¿Qué comemos? Choco, melch y todo suerte de quini, quini. Sí. Hay más. Choco chiqui, samuro y choco grande. Choco blanco, pelicán y falque como bestias mortas. Oye, el bar y tú, el bar y tu, el bar y el ratón de la noche. Tú, los insectos que te llaman. Que te cae arriba de cuatro pies. Más, está abominable para el bosco. Amén. 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 Ok, es solamente importante para nosotros comprender que verdaderamente la ley de salud está en la existencia. Pero no hay gente que seguir con Dios cuando nos quiebra la ley de salud. Tentamos seguir con Dios cuando no queremos la voluntad de Dios. Pero ahora estamos en el deuteronomio. Dios está volviendo a nosotros. El comienzo de porco está contra Dios su voluntad. Entonces decimos que no hay comida, que no hay comida más que comer en el mundo. Un amigo me dijo que no hay comida más que comer en el mundo. que la gente comía un porco entero para mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente comía un porco entero, su suegro comía el porco ahí. Entonces, él pensaba que no comía el porco nunca más. Entonces, el suegro había malo y no estaba en el hospital por tantos días. Entonces, el porco entero, pero no está impuro, sí. Pero el porco tiene también un bicho con una tritina larga. El bicho es el que no está muriendo. Entonces, a pesar de que pueda comer, el bicho es el que está vivo, debe de poder. Cuando está teniendo en casa, el bicho tiene tres cosas largas. ¿Está bien, Mary? Tres, cuatro metros de largo de la bicho, que tiene una larga. ¿Está bien? Ahora, está importante para nosotros comprender que ahora Dios pisa a nosotros algo que está para nosotros bueno. No, es tarde. La ley de salud está y también queda en la existencia. Entonces, Dios den su misericordia y quepa amigos para tener una buena salud. Pero desde el bicho que dice el 66, versículo 17, para terminar, la Biblia también dice algo muy importante. ¿De cómo? Dios está tanos del Levítico. Dios está tanos del Levítico. Dios está tanos del Levítico. Ahora, está bajando con nosotros en el Deuteronomio. ¿Va? Dios está tanos del Levítico. ¿Va? Dios está tanos del Levítico. Dios está tanos del Levítico. ¿Va? Dios está tanos del Levítico. ¿Va? Dios está tanos del Levítico. ¿Va? El Levítico. La Biblia también dijo que está con una señora que viene a estudiar. Vean. La Biblia es una temática de la ley de salud. Él está sin cabeza. Pero dice. ¿Va? Ella dice, ''La Biblia también está en el deuteronomio. ¿Va? Ella es muy importante que está en el deuteronomio. ¿Por qué está en el deuteronomio? Una buena señora, Un día dice a Dios, un día dice a Dios, dice a Dios. A Dios dice a Dios que nos dice a Dios. Dios que cree en nosotros, nos quitó la culpa de la culpa. No, 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 no. Entonces, Dios podría rebelar, va a decir a Dios un día. Entonces, nosotros nos vemos que Dios dice a los legíticos. Entonces Dios dice a Dios en tu nombre. Entonces, ahora terminamos diciendo que Dios te dice. Pero vamos escribir. Proverbio 21, ¿para qué Dios quiere abstener de bebidas alcohólicas? ¿Qué te dice? Bina está un rácido de bofón. Sí. Bebidas tercas está un borotador. Y eso es un que está mal de su influencia, no te sabe. ¿Qué te dice a Dios? El consumo de alcohol está contra Dios su voluntad. ¿Qué te dice? Tengo que comprender como comer y beber. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice a Dios? ¿Qué te dice que alguien tiene alcohol? No, no. pero gracias a Dios para que un bebé te viva tu cosa, no es por de Cristo. ¿Qué comas? ¿De cómo es ángel este mensajero te avisa a nosotros para abstener por de tabaco, droga y bebida no estimulante? Tú, tú, tú contra Dios su voluntad. Justamente droga. El gano que te paga el pan. Ya no te sirve. Reagir no te batir. En un momento en que tú, no te piensas una cosa. Está él mismo. No tiene nada que ver con Dios. Dios es para que nos tengas una buena salud. Dios es para que nos huma. Dios es para que nos droga. Dios es para que nos coca. Dios es para que nos tengas cosas ahí. El hombre que es mujer de Dios, mi mente es sano y mi cuerpo es sano. ¿Qué comas? El ángel de Dios pasa alrededor del mundo para anunciar a gente que tiene un juicio. La ley de salud está vigente para la gente cuidar la salud. Pero Satanás también está intentando seguir ganando a gente, para seguir agradecer y comer turcos y también beber turcos. Dios es para que nos despliegue, cuando nos dejan, Dios es para que nos despliegue. Dios es para que nos despliegue. Amén. Y Dios es para que nos despliegue. ¿Qué pasa? Para que nos despliegue. ¿Qué pasa? Para que nos despliegue. Salud. Amén. entonces ahora vamos a mirar el cristiano, vos te escapo de un tiquisillo, yo soy misericordioso, pero yo estoy ahora, estoy en la quina, o sea, yo tengo que pagar la consecuencia, a pesar de que Dios te va a ser salvado, pero yo tengo que pasar consecuencia, pero lo que me he visto es tal y tal, mi hermano, Dios te va a tener la salud, entonces abandonan, entonces no, entonces no cualquier gente, entonces gente religiosa, gente que está en la iglesia, que es el miembro de los grandes discípulos, como tú, todo lo que Dios te va a creer es bueno para comer, entonces ve lo que te pasa, ve lo que Dios te avisa, escuchen, Dios te ha advertido, cuidar y seguir comiendo cosas repugnantes, Isaías 6,6 versículo 17, que Dios te dice, que Dios te ha santificado y te purificado, para ir a la iglesia, siguiendo tras el pastor, siguiendo tras el pastor, ¿qué comas? quien de nanta come carne y porco, ¿qué comas? ¿qué comas? costan repugnante y ratón, y todos juntos le llegan a un fin, el Señor te ha declarado, Dios dime de acá, para que el Señor te atende, tú restan, que si comen carne y porco, costan repugnante y ratón, vamos a ver que sabes algo, que voy a comprender, porque yo voy a comprender, que es carne y porco, es carne de ratón, es carne que ya que también son carne, todos los tres tienen tritina larvas, mismo que no tienen carne de porco, y bichos, tiene tritina larvas, entonces ya que también tienen tritina larvas, y ratón también, es la misma calidad de carne, pero si ese niño se sabe, es el niño se sabe, cuando no se come la carne, cuando no se vean como los hombres, como el ratón, su ratón y que tiene то, la tira de la carne y se está comiendo, yo lo estoy comiendo, yo lo estoy comiendo, de copa solo tengo carne, entonces yo tengo que comprender, que Dios está pensando, que esta cosa repugnante, que un día, Dios está pagando para lo que nos hace, a la humanidad, Pese a ver, porque dice, y no llegan a un fin. Sí, no me es. Entonces, Señor, despertarnos. ¿Qué más? También Dios nos avisa a través de este mensajero. Lucas 18, 27. Pero Él nos avisa que las cosas que son imposibles para la gente son posibles para Dios. Hay una cosa que voy a comprender. Pero lo que voy a comprender es que no nos paramos con una caixa de cielo. Porque Dios está desarrollando de nosotros un modelo de Dios. Pero ahora que Dios comenzó a desarrollar de nosotros, nosotros también estamos a comer carne y porco, nosotros también estamos a beber, nosotros también estamos a huma, nosotros también estamos a ir a fiesta. Pero según nosotros aceptamos de Jesús, Dios comenzó a desarrollar de nosotros para cambiar de nosotros. Entonces, ese es lo que pensaba, güey. Los turcos nos ponen a Cristo. Vamos a dar Jesús hacia de nosotros. A nosotros estamos a ver, a nosotros nosotros estamos a huma, a nosotros estamos a comer fórmula. Pero Jesús estuvo fortemente de nosotros. ¿Qué te asumirás? ¿Qué son de Dios? Filipense 4, 3. ¿Qué te dice? Los turcos nos ponen a Cristo quienes te dan más y fortaleces. De eso porque te dice nosotros. Los turcos nos ponen a Cristo. Él nos va a promover y comer cosas impuras. ¿Qué te parece que no has pecado nada de nosotros? ¿Qué te gusta nada de nosotros con nosotros? ¿Qué te hagan nada de nosotros con nosotros con nosotros? ¿Qué te parece que no han pecado nada de nosotros? Por comer otra cosa. Pense en el libro que dice en nosotros, ¡Túrcos nos podemos en Cristo! ¿Qué comas? ¿Qué comas? Vamos a escribir. Dios está en juicio. Jesús está investigando túr nación, tribu, lengua y pueblo. Y está acordando con la ley de salud y el código de su juicio para nos mantenernos en su ley de salud. ¿Qué comas? El poder dominante de apetite es la causa de la ruina de miles de personas. El poder vencer es el punto aquí. No estábamos con fuerza moral para obtener victoria sobre la tentación de Satanás. Es el esclavo de un apetite para no alcanzar la perfección cristiana. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? Irmán, hoy tarde Dios amuestra a nosotros la ley de salud. Amén. Pero a pesar de ser ahí, yo te digo que milhares no lo van a perder para falta de comienzo. Amén. ¿Qué? Dime que le sabe que el Evangelio no comienzo no comienzo. El Evangelio está comienzo y está comienzo. Pero si igual es el último es el último en el slide. ¿Qué es lo que me dice? Dios está interesado para la gente en el mundo en su ley de salud debido a la ley de salud que está más derecha del mensaje de E3 Ángel. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Jesús y a ver tarde lo que nos pensamos es. Dios está llamando a su Dios. Amén. A ver tarde me pregunto está. ¿Cómo te escuchas a Dios llamando? Dios te llama a nosotros para nos venir al lado de Dios. pasó pronto y el mundo hasta que llegue a nuestro final. Amén. Mi pregunta está ¿Por qué está en la banda de Dios? ¿Por qué está en Dios su voluntad? ¿Por qué está en Dios su camino? Nosotros tenemos todos los señales que cumplimos. Nosotros tenemos que no tenemos para nos depender de Dios. Es la única cosa que nos puede depender es el único ser que nos puede depender de Dios. Amén. ¿Por qué depender de Dios? ¿Por qué nos puede depender de Dios? ¿Por qué está Nosotros somos para vosotros. Nosotros somos para vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros somos para un rato quieto. Nosotros vamos y rezar para Dios y orar y trabar como ese guardo se dembo. Todo lo que nos puede hacer es la Pabria. Pero Dios también dice Espíritu está cambiando Amén. 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 con nosotros. Gracias, Señor, para mostrarnos, Señor, que te interesa y te preocupa por nuestra salud. Y muy importante también, Señor, para todas las personas que puedan mirar y escuchar, es verdad, que aquí también, Señor, saben que hay un Dios que te perdonan y hay un Dios que te ayudan también, Señor, ahora que no hay así, que es importante la ley de salud y también que te mandan derechos de Evangelio. Ahora que, Señor, que cada uno te va a despedir, nosotros te va a despedir aquí también, Señor, el Espíritu Santo quede a acompañar, todos los que están mirando también, así que, Señor, nos vamos a ver en el Señor, ya hay razón, así que nos vamos a seguir escuchando y también seguir comprando lo que nos dice, Señor. Amén. Cuida para cada uno de nosotros también, todos los que están atingiendo también, Señor, de la oración también, Señor, que nos vamos a preocupar también para cada cosa y también, cada cosa también nos vamos a responder también en su debido tiempo, Señor. Y también pedimos también para nosotros que no están atingiendo también para nosotros por tener fortaleza, para que nos puedan seguir predicar el Evangelio, para que nos puedan seguir enseñando la verdad aquí, según que el tiempo permite. Amén. Gracias, Señor, nos vamos a pedir. Tú eres aquí, no pasó ti nada bueno en nosotros, pero es dulce y poderoso en el nombre de Boiúco, de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el buen Dios nos bendiga y que el Padre en la Pascua de Dios. Dios nos bendiga. Amén. 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 ¿Ah? Bueno... ¡Gracias!